Este ejercicio es buenísimo, pero te deja destrozado. Vamos con la intro y te cuento en qué consiste este ejercicio. ¡Vamos con la intro! Soy Javi Colomer, el profesor de esta escuela virtual. Hoy vamos a hablar de centrar el sonido y de centrar las notas graves y pedales. Este ejercicio que habéis visto un poco el inicio en el vídeo es muy recomendable. ¿Por qué? Porque te ayuda a centrar las notas pedales que son muy necesarias en el trombón. No solo en el trombón bajo, sino en el trombón y también en el resto de instrumentos de viento de metal. Y para mí es muy importante porque de vez en cuando las notas graves acaban descentrándose. Y para conseguir un buen centro lo recomendable es practicar este ejercicio de esta manera. Os dejo el vídeo para que lo veáis. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este vídeo, que hoy va a ser más cortito de lo normal, está basado en las rutinas de un trombonista que se llama Phil Till. Phil Till defendía muchísimo la pronunciación o la ejecución de notas pedales continuamente. Él, cada una de las notas, las repetía muchísimas veces, como unas 20 veces cada nota, cada posición, la hacía unas 20 veces. Y, imaginaros, hay 7 posiciones con sus respectivas pedales y contrapedales. Él las practicaba continuamente. Aquí abajo en la descripción, o por aquí arriba, también os voy a dejar el enlace de un vídeo que grabé hace un tiempo hablando de las rutinas alternativas de Phil Till, un trombonista que trabajó durante muchísimos años en Hollywood, grabando muchísimas bandas sonoras y que su sonido era espectacular, era impresionante. Y, además, las notas tenían una ejecución, bueno, pulcra y yo jamás he oído una ejecución tan buena como la que tenía este señor. Así que, espero que os haya gustado este pequeño vídeo y si tienes alguna pregunta o alguna consulta sobre este tipo de técnica, sabes que lo puedes dejar aquí o contactar conmigo directamente en mi correo electrónico. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!